Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo análisis En esta ocasión nos encontramos analizando el OnePlus 7 Pro Pero antes de continuar con el video te quiero invitar a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación Para que así Youtube te avise cuando subamos un nuevo video Sin nada más que decir, vamos a comenzar Comenzaremos hablando como siempre de la pantalla Pues posee una pantalla AMOLED con una pantalla de tamaño de 6,67 pulgadas Además cuenta con una resolución de 3,120 x 1,440 píxeles Lo que lo hace una pantalla excelente y una calidad de imagen excelente Para aquellos que les gusta mucho ver videos, jugar y ver los gráficos de una manera excepcional Pues estos megapíxeles hacen que la pantalla se vea bastante, bastante bien Entonces contamos con 3,120 x 1,440 Y mencionar que es una pantalla AMOLED lo cual le da un plus todavía mayor Además incorpora 90 Hz de taza de refresco Lo que nos garantiza fluidez a la hora de ir pasando de aplicación en aplicación O hacer múltiples tareas En cuanto, ahora pasemos a hablar en cuanto al procesador Pues posee un procesador de Qualcomm Hablamos del Snapdragon 855 Con la GPU Adreno 650 Además nos garantiza correr juegos pues un poquito exigentes Eso sí, no los vamos a poder poner a gráficos altos Pero es un procesador todavía muy muy bueno en la actualidad Además de que podremos utilizar aplicaciones del uso diario Aplicaciones básicas Y este smartphone es capaz de ejecutarlas Ya que este OnePlus 7 Pro no tiene ningún problema a la hora de ejecutar cualquier aplicación E ir cambiando en una en una Además podemos encontrar distintas versiones de este smartphone Ya que podemos encontrarlo con el procesador Snapdragon 855 Y 6 GB de memoria RAM 8 GB de memoria RAM O 12 GB de memoria RAM Dependerá de la versión que queramos comprar Además esta versión de memoria RAM es LPDDR4X En cuanto al almacenamiento Pues como mencionamos tenemos 3 versiones 6, 8 y 12 GB de memoria RAM El almacenamiento también varía Pues aquí tenemos 2 versiones De 128 GB y 256 GB en cuanto al almacenamiento Y el tipo de almacenamiento es UFS 3.0 Pasemos a hablar ahora acerca de la batería Pues este smartphone posee una batería de 4000 mAh Lo cual pues si bien no es malo tampoco es lo mejor Entonces 4000 mAh yo creo que está en un término regular Pero me hubiera gustado que pues hoy en día para mí Los dispositivos deberían de tener baterías de 5000 mAh para arriba Pasemos a hablar ahora acerca de la cámara Pues posee cámara principal de 48 megapíxeles Con apertura focal de 1.6 La principal Tenemos una cámara que es telefoto Que es de 8 megapíxeles con focal 2.4 Y una gran angular de 16 megapíxeles con focal 2.2 Son cámaras bastante buenas Que graban hasta 4K a 60 fotogramas por segundo Mientras que la cámara frontal es de 16 megapíxeles con focal 2.0 En cuanto a software pues viene con Android Y su sistema Bueno es el sistema operativo Android Y cuenta con su capa de personalización Además tenemos otros aspectos Como la conectividad Wi-Fi El Bluetooth Entre otros Bueno Vale la pena comprar este dispositivo Pues va a depender de lo que estés buscando Pero tiene muchos puntos a favor Como que cuenta con NFC El GPS Tenemos el lector de huellas en la pantalla Tenemos altavoces estéreo Y pues la carga también es USB tipo C Lo que le da un plus a este smartphone Déjame en los comentarios Como ha sido el uso diario Si es que tienes este OnePlus 7 Pro Como te ha rendido a ti en el día a día Déjalo aquí en la cajita de comentarios Suscríbete para más contenido Y sin nada más que decir Nos vemos en otro próximo video ¡Suscríbete al canal!